A la abogada Irene Levy, experta en telecomunicaciones y presidenta de Observatel. Irene, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por atendernos. A ver, Irene, ¿qué significa esta desaparición de esta subsecretaría? Vamos, ¿cuál es el objetivo de quitarla? Mira, no nos han dado suficiente información al respecto, porque si bien se dice que desaparecerá la plaza de la subsecretaría, como bien lo dijiste, las funciones, dijo incluso el secretario, seguirán en la secretaría. Sin embargo, las funciones de la subsecretaría, que son muy importantes y que están en ley, tienen como objetivo, pues uno de ellos es plantear la política pública de conectividad social, que es justamente en este momento de pandemia que estamos viendo, pues que los niños, los adolescentes van a regresar a clases y a televisión porque no cuentan con conectividad. En muchos lugares no hay internet y pues no tienen opciones. Es una de las facultades de la subsecretaría. Es un cúmulo de facultades y atribuciones muy importantes que nos dicen que seguirán ahí. Pero parece ser que todo esto tiene como origen la austeridad. Recordarás que hace unas semanas el presidente López Obrador mencionó que haría un recorte de 10 subsecretarías, pero nunca nos vieron la lista de esas 10, sino que se dijo que se estaba viendo o planteando cuáles iban a ser. Pues todo indica que esta es una de ellas y que pues seguirán recortando sus secretarías, no sé hasta qué momento. Pero lo que llama la atención, Paco, y no sé si piensas lo mismo, es si hay tantos recortes económicos, ¿con qué dinero se van a llevar a cabo estas facultades y con qué plantilla de servidores públicos se va a materializar todo esto tan importante que tiene la subsecretaría? No nos queda claro. Bueno, pues igual ya vienen el llamado a las aportaciones voluntarias de los trabajadores del gobierno, ¿no? Pues sí, pero no creo que alcance tampoco con eso, porque estamos hablando de muchísimos millones de dólares los que se requieren para lograr una cobertura como la que quiere el presidente de todo México. Y tenemos por ahí también, Paco, algunas oficinas desperdigadas. Tenemos la Coordinación de Estrategia Digital que está en la Presidencia de la República, pero que tiene mucho menos presupuesto que lo que tenía la subsecretaría. Tenemos a C.F. Tlecom, que es una empresa, ¿no? No es una oficina central que diseñe políticas públicas. Entonces, pues, todo indica que estas importantes funciones quedarán o en funcionarios menores o en los mismos funcionarios, pero ahora con menores recursos, y nada nos confirma o nos dice cómo se van a llevar a cabo y cómo estos deportes, que es lo más importante, no afectarán en la traducción de estas facultades pues en derechos materiales, en realmente el desarrollo de las políticas que los mexicanos necesitamos. No sabemos qué va a pasar, como no sabemos dónde está la agenda digital nacional, como no sabemos dónde está el plan de C.F. Tlecom. Nos quedan muchas cosas en el aire. Ciberseguridad también es parte de todas estas cosas que quedan flotando en el ambiente. A ver, hablabas hace un momento de Salma Jalífi, que es actualmente la subsecretaria, que no se va a ir, así lo sustenta la propia secretaría, pero, ¿qué va a hacer? ¿Con qué facultades va a llevar a cabo el trabajo? Mira, desde luego que, mira, la verdad es que ojalá se quede en el sentido de que es un gran elemento con muchísimo conocimiento. No sé cuánto tiempo se vaya a quedar, pero tampoco, como tú lo dices, no han aclarado cuál será el nuevo cargo que ella va a ocupar, porque si desaparece la plaza de la subsecretaría y ella es subsecretaria, bueno, pues cuál será la plaza que ella va a ocupar. Y desde luego, como lo dices, hay que reformar el reglamento interior de la secretaría, que hoy por hoy le distribuye las facultades a la subsecretaría de comunicaciones, y que, bueno, si desaparece, entrada, Paco, yo te diría que el nombre de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues habrá que quitarle comunicaciones y pues verá la secretaría de transportes, ¿no? Sí, le va a quedar grande el título. A ver, déjame en este sentido preguntarte, porque hay muchas instancias que tienen una relación intrínseca y muy cercana con las decisiones de esta subsecretaría, y me refiero al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué va a pasar? Pues mira, no sabemos qué va a pasar, pero yo supongo que, como lo dijo el secretario, que las facultades no van a desaparecer. Déjame decirte, ¿no? No van a desaparecer porque están en una ley. Es decir, ellos no pueden desaparecer las facultades. Entonces, supongo que se harán una oficina o alguna de las oficinas que actualmente ya tienen, pues será la encargada de llevar todas las facultades de la subsecretaría, pero si no podían con la subsecretaría, porque cada vez más le recortaban el presupuesto, pues no me imagino ahora todavía con mayor recorte cómo le van a hacer. Están precarizando la administración pública, la están disminuyendo, y tristemente en funciones tan importantes, en cuestiones tan importantes como lo son la conectividad, el Internet, en una situación que lo que tendría que estar haciéndose ahorita, Paco, es viendo cómo invertirle más a la conectividad y no cómo disminuir el presupuesto. En este sentido que hablas de la austeridad, de la cual se ha visto inmersa esta administración, yo te preguntaría, porque para mucha gente a lo mejor que nos esté escuchando, diga, van a desapar una subsecretaría menos, un gasto menos, no hay ningún problema, seguimos, pero ¿qué implica para los mexicanos? Pues mira, en realidad lo que va a implicar es que en un momento dado, estas políticas públicas que estaban a cargo de la subsecretaría, que tenían como finalidad crear planes y programas con acciones concretas para llevar el Internet a todos los lugares, pues no se lleven a cabo, o se lleven a cabo de manera errática por otro tipo de autoridades. ¿En qué se puede llegar a traducir? Pues en que no se haga lo que se tenía planteado, y en que las facultades que están en la ley no se cumplan, que por más que estén en la ley y se diga que alguien las tiene que hacer, pues no significa que realmente las vayan a hacer, y que esto se traduzca en los derechos que, por cierto, como bien lo sabes, el derecho al acceso a Internet es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución. Entonces es increíble que en la situación en la que estamos estén desmantelando una secretaría encargada de crear la política pública de este derecho, y pareciera, bueno, que vamos como cangrejos para atrás como país, al rato, pues tendremos que recurrir al telégrafo para comunicarnos, porque no se ve claro cómo se va a lograr esta política pública de conectividad. Muchos retos para el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. Irene Levi, te agradezco enormes estos minutos para Meganoticias TVC. El agradecimiento es mío. Un abrazo y buenas noches.